bienvenido a tu canal de chismes y polémica favorito hoy te traemos en las noches de copas de jose jose le gustaba poner a este artista siempre pero antes de revelarte esta emocionante información quiero enviar los saludos del día a christopher lynn angélica gutiérrez y amada alcalá por haber comentado uno de nuestros últimos vídeos y ser tan chéveres muchas gracias ahora sí continuemos con la nota el pasado 28 de septiembre del 2019 méxico se vistió de negro tras anunciar el fallecimiento de jose jose a causa de cáncer de páncreas en un centro médico de homestead en la ciudad de miami en los eeuu desde entonces el cantante se transformó en una leyenda para muchos pues fue un ícono de la balada antes de que cayera enfermo el príncipe de la canción llevó una vida normal dentro de los escenarios y también ofreció diversas entrevistas para varios programas de televisión uno de ellos fue monce y joy donde monserrat oliver y yolanda andrade tuvieron la oportunidad de conocer al también actor de una forma mucho más personal sin pelos en la lengua ellas le preguntaron cosas íntimas y él respondió sin problemas incluso reveló cosas fuertes como cuando llegó a consumir algún estupefaciente previo a sus presentaciones asimismo reveló a qué artista ponía en el medio durante esas largas noches de copas pero quién era esa artista que escuchaba jose jose mientras se tomaba unas cuantas cervecitas o alcoholitos cuando las personas andan en la fiesta lo más natural es que hagan sonar sus bocinas con diversos artistas ya sea para cantar de alegría o de tristeza sin embargo qué pasa con los autores de las canciones melancólicas que escuchan ellos en esas parrandas esto fue una pregunta obligada que le hicieron al intérprete de el triste he renunciado a ti y vamos a darnos un tiempo pero jose tú estabas en la peda y ponías a jose jose le preguntó sorprendida y holanda andrade y éste respondió de una manera tajante claro acto seguido todas las personas del estudio estallaron en júbilo y le aplaudieron el pasado 28 de septiembre del 2019 méxico se vistió de negro tras anunciar el fallecimiento de jose jose a causa de cáncer de páncreas en un centro médico de homestead en la ciudad de miami en los estados unidos desde entonces el cantante se transformó en una leyenda para muchos pues fue un ícono de la balada antes de que cayera enfermo el príncipe de la canción llevó una vida normal dentro de los escenarios y también ofreció diversas entrevistas para varios programas de televisión uno de ellos fue monce y joy donde monserrat oliver y yolanda andrade tuvieron la oportunidad de conocer al también actor de una forma mucho más personal sin pelos en la lengua ellas le preguntaron cosas íntimas y él respondió sin problemas incluso reveló cosas fuertes como cuando llegó a consumir algún estupefaciente previo a sus presentaciones asimismo reveló a qué artista ponía en el estéreo durante esas largas noches de copas pero quién era ese artista que escuchaba jose jose mientras se tomaba unas cuantas cervecitas o alcoholitos cuando las personas andan en la fiesta lo más natural es que hagan sonar sus bocinas con diversos artistas ya sea para cantar de alegría o de tristeza sin embargo qué pasa con los autores de las canciones melancólicas que escuchan ellos en esas parrandas esto fue una pregunta obligada que le hicieron al intérprete de el triste he renunciado a ti y vamos a darnos un tiempo pero jose tú estabas en la peda y ponías a jose jose le preguntó sorprendida yolanda andrade y éste respondió de una manera tajante claro acto seguido todas las personas del estudio estallaron en júbilo y le aplaudieron para muchos esto podría sonar bastante ególatra y egocentrista de su parte pero para otros unas palabras que expresan que el príncipe de la canción adoraba su propia música bien dicen que si haces algo tan bueno como para que tú mismo lo aprecies y lo admires es porque realmente es bueno déjame en los comentarios qué piensas tú acerca de esta revelación a que no te lo imaginabas que jose jose escucha jose jose y si ya llegaste hasta acá síguenos danos like ayúdanos a crecer te lo agradecería muchísimo cubrimos muchísimos otros temas que seguro también serán de tu interés así que velos a visitar en la página y sin más los veré próximamente aquí en un nuevo chismazo hasta la próxima amigos y